Bienvenidos nuevamente a PasoFinoTV.com Continuamos con el Dr. Gabriel Jaime Toro desde Potrero Chico Haciendo el análisis de lo que nos dejó el año 2017 Bueno Gabriel, y ahora ya entrándonos a Colombia El paso fino colombiano O el paso fino de este año 2017 Genéticamente, ¿qué le deja a usted? Bueno, desde comienzos de año Y creo que lo hablamos bajo los resultados de las flores Me deja un sesgo completo Que hay un dominio grandísimo En hembras sobre todo De la segunda generación de Dulce Sueño Dulce Sueño en segunda generación Viene votando y votando Cantidades de ejemplares de altísima calidad Sobre todo en hembras Encuentro todavía en machos Una gran fortaleza en lo tormento Si te das cuenta Los grandes campeonatos Siempre hay dos o tres tormentos Marcando Está el quinto elemento Está el mito Está el caballo que llegó a República Dominicana Zeus, DLM Exactamente Seductor de la Virginia Ahí entrando siempre a disputar los grandes campeonatos Mucho más que la línea de Dulce Sueño Últimamente no hemos visto un Dulce Sueño peleando un campeonato El único que acaba de aparecer ahora Es el Potro del Valle Y el de la Soja Exactamente Que es muy menor Aquí no ha competido Tintoretto también creo que es de esa línea de Dulce Sueño Es que ganó la categoría de De 31 a 36 No De 37 a 48 meses en la mundial Entonces Vemos en general un grupo muy muy grande De línea en segunda generación de Dulce Sueño Llego a Dulce Sueño con caballos De una enorme finura están demostrando su potencial Hijos de Dulce Sueño Que muchos de ellos no han ido a la pista O que ya salieron de la pista Como tipo Melao Como el Ahora aparece este caballo Dulce Encanto El padre de la sorpresa Las otras de Sueño que están apareciendo Del mismo hechizo También vemos Ya ejemplares extraordinarios Entonces nos damos cuenta que El fenómeno Dulce Sueño En segunda generación Está siendo importantísimo Yo lo tomo como algo mucho más importante Que la primera generación Porque en la primera generación Tiene muchos detractores Tiene muchas cosas Que a muchos no No les gusta No les gusta Y factores que Yo siempre lo dije Tomémoslos como un Como algo importante Que nos va a aportar a la raza Como es básicamente Lo que la gente busca con Dulce Sueño La potencia en los posteriores Y ya en segunda generación Combinado con caballos de enorme finura Están dando unos animales Mucho más equilibrados Con mucha velocidad Que nos llena A todos Entonces ese Hay un perfil genético Dulce Sueño Segunda generación Que creo que nos está dominando Y que va a seguir dominando Por lo menos en un par de años Gabriel, pero usted En el análisis que hicimos De la Feria de las Flores Sabiamente decía De que Dulce Sueño Nos está haciendo felices A todos Correcto Inclusive hasta los detractores Porque ya la segunda generación Exactamente Los está complaciendo O sea Cómo argumentar Algo en contra de esa línea Cuando uno ve Hace ocho días en Cali En el campeonato La gran campeona Cilindia Nieta La revolucionaria Es que llama La revolución De Tailandia La revolución De Tailandia Hija La primera finalista La antagónica Hija Correcto La segunda finalista La de Chapala Hija Cómo uno Y la Evita Nieta Y la Evita Nieta Entonces cómo uno Argumentar en contra De una línea de esas No Lo que hay es Carlos Siempre lo dije Si un caballo Tiene mil hijas No nos podemos Desbocar Por las mil hijas Nosotros tenemos Que tomar Como un regalo enorme Las cincuenta O ochenta Hijas Importantes Importantes Que de ese dulce sueño Esas son las que hay que aprovechar Para el mejoramiento De la raza Las que son Trochadoras Trochadoras No No hay razón De explotarlas Es que Para eso Se cogen una cantidad De individuos suficientes Para aprovechar En la próxima generación Las buenas Ahí es donde está la selección Y de todas Ese gran volumen Porque es que Dulce Sueño Tiene la ventaja De tener Gran cantidad De hijas Poder tomar Todas esas hijas Buenas Y poder explotarlas Como madre Es el gran regalo Que ha hecho Dulce Sueño No hay nada En contra De la línea Como tal Pero de las buenas Las malas No Y eso no es Porque sea Dulce Sueño Cuando fue En su momento Amadeus El gran regalo Que le hizo Amadeus Al paso fino Fue que dejó 300 hembras buenas Imagínese usted 300 hembras buenas Dejó 4 o 5 reproductores Pero El gran regalo Fue esa cantidad De hembras buenas De fenotipos Espectaculares De finura natural Desde que caminaban Desde los dos días De nacido Las veías Rodando en paso fino Y con Un Con una ascendencia Como la de la María Centeno Importantísima Ahora tenemos En Dulce Sueño Eso Lleguas de mucha Pisada De mucha potencia Pero las que tenemos Que tomar Como base Fundamental Para el futuro Son las Las finas Y esa combinación Que usted habla De Amadeus Le está dando Esa suavidad Total A esas hijas De Dulce Sueño Con esos hijos No esa combinación En algunas hijas Todavía En algunas hijas Se ve todavía Digamos Un fino brusco A pesar de que hay Marcación Un fino recio Un fino recio Pero hay otras Que son impresionantes Por ejemplo La que hablaste ahora La revelación de Tailandia Si a mí me preguntan No sé De cuáles son hijas Y me preguntan Si esa yegua Podiera ser hija De Dulce Sueño Yo diría que no Por el prototipo De todas Pero es una yegua Hija de patrimonio Exactamente Amadeus Exactamente Entonces Lograr esa combinación Es lo que nos está Trayendo Esta felicidad De encontrar Individuos Buenos y buenos Ahorita te hablé De Evita La potranca Que salió en proceso En Cali En la Copa Medina Fenomenal Fenomenal Una hermana de ella La Dulce La Morena de Sirios La Morena de Sirios Que bajó su nivel De lo que vimos Hace un año en Cali Todo hay que decir Pero ella viene Pero En esa transición De la falsarienda Al freno únicamente Pero es una yegua Espectacular Extraordinaria Esta nueva potranca La sorpresa Ah no Ni hablar del peluquín Con ese Es extraordinaria La yegua de HH La yegua esencia De que se La esencia de paz Esencia de paz La yegua que se va Para Puerto Rico Es de un hijo De la paz De un hermano completo De la paz De sueño O sea que Hay una influencia Ahí marcando Marcando Y cuando esos individuos Caen en fino Y son De alta velocidad Esos son los ejemplares Que tenemos que tener Como base Que a mí me llama mucho La atención Esencia Gabriel Porque esa esencia Tiene la raza materna De oculto O sea que esa también Nos está mostrando Un derrotero a seguir Que cuando se combinen Esos dulcesueños Con los plebeyos Con los clásicos Con los contrapuntos También podemos Tener este resultado Que estamos teniendo Pero en el caso De ella por ejemplo Ella no tomó Nada del fenotipo De plebeyo Nada Ella si es otra cosa Y es que cuando Son esos cruces De líneas Tan diferentes Si los hacemos Veinte veces No se repite Una yegua Parecida esencia Lo puedo asegurar Van a salir Indios seguramente Más parecidos Fenotípicamente A plebeyo Pero no va a salir Con esa elasticidad Y esa claridad En el fino Bueno Gabriel Y aprovechando Este tema Que usted está tocando Con tanta propiedad Yo estaba hablando Con varios criadores De diagonales Y se apegan A una frase Que usted dijo De que era Que la ventaja Que el criador De paso fino Le ha cogido A los criadores De diagonales Es que han sido Más juiciosos Y hemos estado Analizando por ejemplo El problema del trote Pero uno de los pedigris Del trote ve Trocha y galope Trocha Trocha Trote y galope Tanto en la parte Materna Como paterna Y es el enredo Que tienen Y hay por ejemplo Caballos muy espectaculares Pero cuando usted va a ir A ver con que cruzarlos Resulta que el padre Es trochador De una madre Trotona Y la madre Es trochadora Galopera De un padre Trochador En el fino Usted lo dijo Ahora O sea Por muy dulce sueño Que sean Unas yeguas No usarlas más Correcto Y al no usarlas más Pues va a traer El beneficio Que estamos viendo ¿Cómo usted compara Ese fenómeno? Carlos Siempre lo dije Desde hace años La culpa Fue la misma Inclinación Que tomaron Los juzgamientos Hace 40 años Veíamos Y los juzgamientos Y la inclinación De los criadores Eran por caballos Trotones Cadenciosos Y galoperos Todavía muy bien Arraigados Hacia los caballos Españoles No había caballos Despegando En un galope Muy español Y era lo que había Y lo que gustaba Y un trote Cadencioso Lento Pausado Que daba mucha suavidad De un momento A otro Salía una yegua Trotona Mucho más rápida Y los jueces A poner esas yeguas A ganar Entonces dijeron Oiga venga Aquí no nos podemos Quedar con este Con este trote Tan lento ¿Qué hicieron? Pues muy fácil Le metieron un caballo Trotador galopero Un caballo trotador A sus yeguas trotonas Y aparecieron Individuos Trotando Que yo te soy sincero Que he estado Toda la vida En el mundo De los caballos Yo llegué A ver competencias Que ganaban Animales Disque en trote Que yo veía Trotando Y yo decía Pero a mí Es que esto Se me olvidó Esto de los diagonales Y empezaron Casi que eran Individuos Trotando Y galopando Y que eran Campeones En trote Y galope No se diferenciaban Casi Simplemente El trotador Muy rápido Era diferente Al trotón Pero era Casi Trotadores Y por años Se fue Entonces Inclinando Recuerda Muy bien Que cuando uno Arranca a castar En una línea Ese efecto Lo ves Hasta 10 o 15 años ¿Por qué? Porque yo empiezo A castar hoy Las yeguas trotonas Cadenciosas Con un caballo Trotador Galopero Trotador Y esas yeguas Apenas me están Empezando A hacer Madres Ese producto A ser madres En 5 años Y esas crías De ellas Apenas se ven En 10 años Entonces Es un efecto Que se me va Y si yo A los 10 años Vuelvo y les cambio El chip Es decir Oiga no Este individuo Es más cadencioso Y es lo que queremos Nuestro trote Criollo Y tal Devolverse Cuesta otra cantidad De años Entonces En este momento Voy a buscarse Sus pedigris Y me estás diciendo Es que vea Este caballo Era trochador Este era trochador Galopero Es que mire El fenómeno De la Copa América Perdieron el norte El fenómeno De la Copa América En el trote En los dos campeonatos Ningún caballo O yegua Que disputó El título De trote En trote Y galope Venían de trote Únicamente creo Que hay dos individuos De restos Todos son La combinación Que le hablé Trocha Con trote Con trocha y galope Por arriba Y por abajo Es que hasta hace poco Yo no estoy No estoy en los diagonales Castando ni nada Ni criando Hasta hace poco Había una publicidad Del caballo Extra De Villa Elvira Y una de las De las cosas Importantes Que ellos ponían En la publicación En la publicidad Era Todas las líneas Son de trote Y galope Es que eso debiera ser En todos En todos Entonces es como Uno decir A estas alturas Que tal nosotros Este caballo Todas sus abuelas Y abuelos Son finos Son de paso fino Lo primero De un caballo De paso fino Es que sea fino Y cuando tomas El pedigrí Que todas las generaciones Que hay en un pedigrí Todas obligas Sin que sea fino Gabriel Y también he hablado Con varios jueces Por lo que usted decía ahora De que entonces Llegamos a la pista Entonces los jueces Empezaban a predicar Que el trote Cadencioso La trocha rápida O viceversa Entonces uno se encuentra Jueces versus criadores O criadores versus jueces ¿Quién es el que da El parámetro De lo que se va a hacer? ¿El criador o el juez? Es la combinación Los jueces ¿Qué hacen? A los jueces Los llevan A unos talleres Y les indican Señores Ustedes están sesgando Mucho El juzgamiento De caballos Trotones Hacia unos trote Muy rápido Ese no es nuestro caballo Nuestro caballo Es así Entonces ellos Empiezan a tomar normas De que van a cambiar Otra vez el sistema De juzgamiento Pero es que el criador Ya está invertido Ya está metido En el cruce Ya está con sus barrigas Sus crías Con una cría De un caballo Trochador Con una yegua trotona Entonces el criador Ya está Ya está trazado Inmediatamente Es muy fácil Cambiar Los parámetros De juzgamiento En una reunión Pero el criador ¿Dónde está? El criador ya está Como dice Ya estoy juzgado Pero entonces Desde el punto O sea De una persona de afuera ¿Cuál sería El que debe poner El parámetro? ¿El juez O el criador? En sí El criador Debe preocuparse Si yo voy a criar trote Toda mi ascendencia Tengo que buscarla En trote Muchas veces Hay individuos Que no me gustan mucho Pero es que Ante la escasez De reproductores Trotones puros ¿Qué más puedo hacer? Tengo que usarlos Tengo que usarlos No me puedo poner a jugar Si quiero realmente Tener una pureza En el trote Ah porque O sea Porque le decía Usted recomendaba O analizaba ahora Que si hay Doscientas o mil Lleguas hijas De dulcesueño Que marcan la trocha No las use Ah correcto Para que no duplique Ese problema Exactamente Entonces los del trote Y la trocha ¿Qué hacen? Si están así Están duplicando Y se ve eso Es en los pedigrees Que uno ve que Siguen duplicando Y duplicando Ese problema Así es Es que Yo la otra vez Hace como Bueno Cuando estaba El potro Turbillón vivo Yo les decía A un grupo Estábamos hablando Ahí de los Detrochadores Les decían Mire Nunca antes Habían tenido Los de trocha Un caballo Genéticamente Tan importante Como Turbillón Analice usted El pedigree de Turbillón Totalmente limpio Limpio Y lleno de estrellas Pero de una calidad Impresionante No se No desperdician Este caballo Que nunca lo han tenido Para que sepan En fin No si hemos tenido Hoy en día Hablábamos de Caballos que yo te decía Mira la línea materna De este caballo Cuatro o cinco generaciones Las conozco Estrellas Tal tal Lo hemos discutido De algunos reproductores Pero en trocha No En trocha Coja los caballos Trochadores famosos De los que están llenos El país de hijos Llenos de pecados De una y otra índole Desde el punto de vista De pedigree Porque sean animales Que no son ni siquiera La modalidad Desde el punto de vista Sanitario Ni hablar Ese es el pecado El daño más grande Que tenemos En diagonales Es ese Y de otro tipo Ya en movimientos O sea No Están muy Muy lejos De llegar A A tener La selección Que tenemos En el fino Y este caballo Rey de reyes Genéticamente ¿Cómo lo analiza? No tengo La verdad que no sé Cual Cual es la ascendencia Sé que es de una De las yeguas buenas O sea El rey de reyes Es hijo de la mensajera Correcto Campeona mundial Extraordinaria Extraordinaria Que tiene un pedigree También muy limpio Con el caballo Cónsul De gran dinastía Sí En papeles Es un caballo Extraordinario En papeles Hay que ver Cómo se desempeña Yo no sigo mucho Las competencias Sé que estuvo peleando Quedó reservado En el mundial En el mundial Estuvo peleando Y reservado En la copa américa Con caín Con caín En la copa En el mundial Y con premier Y con premier En la copa américa En la copa américa Sí Si está al lado De esos caballos Compitiendo de tú a tú Obviamente es un caballo Importantísimo De competencia Y genéticamente Me hablas de ese caballo Y puede ser superior A esos otros dos ¿Sí? Claro que uno ser hijo De encanto Tampoco es que esté a pie Ah no Tampoco Y la comparsita Tampoco es que esté Pues sin mamá La mamá no es ninguna Recoje de la calle No Es una señora llego Entonces Son caballos Que genéticamente Están Ahí Peleando Hay que entrar A analizar otras cosas Que muchas veces No se analiza Temperamentos Ejecución del paso Facilidad En sus Penotipos Fenotipos Facilidad De adiestramientos De ejecución Y lo más importante Empezar a ver las crías Y la sanidad sanitaria Que usted hablaba Sí Así es Bueno señoras y señores Es el doctor Gabriel Jaime Toro En PasofinoTV.com Hablándonos Del año 2017 Lo que nos ha dejado Y lo que esperaremos En el 2018 Los invito A nuestro próximo segmento Chao De ejecución Aquí va a ver las crías Buenas Oh's Buenas Oh's De ejecución Buenas Oh's De ejecución Buenas Oh's